mis amigos pues antes que nada quiero invitarlos a chequear esta tienda de carnada que está buenísima ellos tienen toda la carnada en este tiempo del año tienen grass rim tienen minos lombrices de sangre frozen baits como carnadas frizadas como eels wow light eels anguilas vivas tienen a bunker frizado tienen de todo un poco así que los invito a chequear esta tienda los parques que están cerca de aquí está downspark beachwood park está y hay otro parque cerca de aquí así que está buenísimo en la dirección se las voy a dejar debajo por aquí la dirección para que vengan y chequearlo ellos tienen todo lo que ustedes necesitan y les voy a dar un rápido recorrido por la tienda miren they have everything you guys need there you go there you go right now i have tengo conmigo algunos sinkers y bloodworms muy buenas bloodworms very good bloodworms check this out yep y cuál es el what's the price of the bloodworm 1299 all right 12.99 las lombrices pero están buenísimas para hacer atrapa y libera o quizás para ir a buscar perch bueno con este reporte ya regresamos y Vamos a armarnos un aparejo rapidito para la pesca amigos, primero vamos a atar nuestro destorcedorcito, nuestro suivo con el clean snap, rapidito, lo recorremos un poquito con nuestra uña, vamos a hacerle al final de la línea amigos, una lupa, un circulito doble, vamos a meterlo adentro dos veces y aquí es donde va a ir nuestro plomo, nuestro plomado y como les digo ya con esto nos ahorramos un clip para poner el plomo, vamos a cortar el exceso de línea, vamos a agregar nuestra plomada anti destrabe por supuesto, 5,9 centavos me ha puesto esta plomada ahorita, tiene que chequear ese lugar, tiene que darle el apoyo para que pueda seguir haciéndolo bien y trayendo carnadas para todos ustedes, para nosotros así que hay que apoyar las tiendas de carnada a comprarles, especialmente esas tiendas que tienen muy muy surtido, tiendas muy surtidas, ahora vamos a poner nuestro anzuelito, yo creo que por aquí estaría bien, es una lupita sencilla y vamos a ver si hoy podemos sacar el primer stripper del año, y ya aquí en el destorcero es donde va a ir nuestra línea madre, así va a quedar nuestro pareja, tengo esta cinta que es como para, es la que usan los doctores, entonces esta igual funciona de maravilla, bueno mis amigos bienvenidos una vez más a su canal, la pasión por la pesca, amigos los invito a chequear esa tienda que ya les dejé por ahí el pequeño video, démosles el apoyo para que nos tengan carnadas todo el año, me encanta porque tienen de todo tipo de carnadas en esa tienda, así que chequenla ya por ahí les dejé la dirección, amigos hoy lo que vamos a estar haciendo es pesca de la orilla con cañas largas, estaré buscando el primer stripper del año, mi primer stripper de este año, el rayado del año, vamos a ver si se puede dar, tengo lombrices de sangre que son buenísimas, este lugar es Fort Armistead Park y está muy cerca de Baltimore, tengo solo una caña de 12 pies y es la Power Stick de la marca Offshore Angler y la tiene Bass Pro Shop, estoy usando línea trenzada de 20 libras de la marca Kaskin, una plomada antridestrabe de 150 gramos y el carrete es el Pen Battle a 4000, así que tienen toda la información que necesitan, anzuelos en círculo sobre todo, el stripper ahorita solo es atrapa y libera, así que vamos a ver si podemos lograr algo hoy día y pues nada, si ya les empezó a gustar este video, los invito a regalarme un gran like, suscribirse al canal y dejar sus comentarios amigos, algo bien importante amigos, los invito a compartir mis videos a los 5000, haremos otro sorteo y puede hacer que igual enviemos dinero a cualquier parte del mundo internacional, así que los invito a compartir mis videos, bueno amigos vamos a hacer el primer lance, creo que para hacer el primer lance del año no estuvo tan mal, déjenme saber ustedes que piensan, vamos a poner nuestra campanita y vamos a esperar ok, la línea ya está apretada, el drag del carrete, el freno no está apretado, está muy apretado del todo, por si acaso llegaron peces grandes, jale la línea pero no la reviente, tengo mi campanita, el tiro no estuvo tan malo, buena distancia, la carnada es buenísima, lo único que este tiempo del año no es el mejor para pescar strippers pero lo he hecho antes, no he atrapado muchos pero he logrado capturas en este tipo de tiempo en enero, así que vamos a ver si hoy se puede dar, ya regresamos vamos a poner algo más de carnada amigos, a esa lombriz le di aproximadamente 10 minutos en el agua, un poquito más puede ser, entonces no picó, vamos a ponerle otra lombriz entera y darle otros 10 minutos un consejo amigos, cuando la picada está lenta hay que estar poniendo tiempo en el reloj, usualmente yo le doy 10 minutos a las carnadas ya sea lombriz de sangre o sea pescado, cuando la picada está lenta, entonces si en ese tiempo no pica nada, me gusta estar cambiando carnadas muy seguido, especialmente si tengo mucha carnada y si la picada está lenta, vamos a hacer eso y vamos a esperar a ver que pasa lo que estoy haciendo amigos es que estoy usando lombrices enteras, una lombriz por cada tiro y algo que les recomiendo es que cada vez que anzuele una lombriz, meterle el anzuelo a la lombriz las veces que sean posibles para evitar que se salga del anzuelo, vamos a hacer otro lance abrir un poco el freno del carrete por ahí algo que me encanta este lugar amigos, que puedes pescar básicamente como desde el carro por ejemplo mi caña está allá afuera, yo estoy aquí con el aire caliente en mi carro esperando a que por ahí suene la pequeña campanita es un lugar buenísimo, es algo con mucha ventaja por ejemplo cuando hace mucho frío, viento, hasta está lloviendo y que tienes tu ropa para la lluvia igual, es algo buenísimo vamos a seguir aún en la espera aún en la espera amigos, aún en la espera en verdad que ha estado demasiado lento el pique como era de esperarse enero no es el mejor mes para atrapar peces especialmente stripers, especialmente en agua salada pero esta costumbre la tengo de cada año es salir a buscarlos enero, puede ser febrero también y pues aquí estamos, vamos a seguir a ver que pasa más tarde más por allá está la ciudad de Baltimore donde está por allá la ciudad de Baltimore y acá es un puerto donde salen los barcos esos cargueros y algunos algunos cruceros ahí ya se va a regresar ese usualmente lo escolta un poco cuando sale del puerto y pues ahí ya regresando amigos vamos a seguir tratando vamos a hacer uno de los últimos lances y ojalá logramos atrapar algo en este lances vamos a seguir bueno mis amigos pues yo creo que ya nos vamos a casa ya estuve aquí un par de horas aproximadamente como cuatro horas pescando usando lombrices de sangre una de las mejores carnadas ahorita mismo pero al parecer lo que ya suponía yo es algo muy temprano para pescar stripers como les digo ya esta es una costumbre mía que hago cada año el mes de enero salgo a buscar el primer striper del año hoy no se dio pero espero que la siguiente sea la buena igual si les gustó el video los invito a regalarme un like compartir el video con sus amigos pescadores y suscribirse al canal si aún no lo han hecho y si ya eres mi suscriptor muchas muchas gracias algo bien importante amigos recojan su basura cada vez que salgan a pescar cuidemos nuestros lugares de pesca sigamos las reglas de pesca ahorita stripers aquí en maryland solo es atrapar y liberar anzuelos en círculo número 6 para arriba sería lo buenísimo para no dañar tanto los pescados los invito también a darle apoyo a esta tienda que les digo ya que nos va a tener el resto del año todas las carnadas que nosotros ocupamos a un buen precio hay muchos lugares para pescar cerca de ellos así que los invito a chiquiar esa tienda e igual algo bien importante los invito a compartir mis videos ya que a los 5000 suscriptores habrá otro sorteo ya estamos muy cerca así que nada sigamos apoyando al canal y apoyándome que este canal es de ustedes es de todos y espero que se hayan disfrutado este video que les parece que piensan ya he estado haciendo mucha pesca en agua fresca ya que la pesca en agua salada está muy lenta pero si quieren otro video de pesca de agua salada pesca con cañas más grandes equipos más pesados pues déjenme saber y yo la próxima me voy a la playa quizás a pescar así que creo que hoy esto ha sido todo muchas gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente de La Pasión por la Pesca o me pueden seguir en Instagram arroba The Passion of Fishing se los voy a dejar por aquí y en Facebook La Pasión por la Pesca el grupo de pesca donde pueden compartir fotos, videos, capturas todo que tenga que ver con pesca así que ahora sí nos vamos muchas gracias de la Pesca